Vamos con más información, ahora con el secretario de Educación, Luis Tomás Castro Hidalgo, quien nos comenta sobre las especulaciones que hace Cocopo hacia la Secretaría, ya que pues dice que no se ha entregado el recurso a la secundaria Nelly Campovello, por lo cual pues el secretario responde a estas declaraciones, dice que sí se ha entregado el mobiliario, el equipamiento y el material para esta secundaria y se ha detectado un desvío de recursos, por lo cual pues dice que se está trabajando, también esta secundaria entrará en lo que son los programas de infraestructura para el 2014, ya que tiene el presupuesto y se hablará referente a dónde está ese material, que dicen ellos que no se ha entregado y la secretaría ya hizo la entrega, así que pues dice que seguirán atendiendo las peticiones de esta secundaria para ver el mejoramiento. Hay que hacer los siguientes comentarios, ayer precisamente en función de esas declaraciones de cierta manera dolosas y perversas, hay que decir que checado con nuestra dirección de servicios regionales, con nuestra dirección de planeación, se les ha estado entregando mobiliario y equipo a la escuela secundaria y lamentablemente hemos observado que ese mobiliario ha sido desviado a los proyectos irregulares de la organización, en el sentido como o con qué calidad moral se atreven a pedir apoyo, cuando sabemos que nosotros hemos realizado puntualmente las entregas y desviados a proyectos irregulares educativos, entonces yo creo que no se vale definitivamente descalificar lo que la Secretaría de Educación ha hecho y en pro de los niños y jóvenes que lamentablemente acuden a estas escuelas, insisto, de manera irregular. Y en el caso también de la misma institución o de la misma organización, tenemos conocimiento por parte de la dirección de planeación que la infraestructura solicitada, la obra solicitada está proyectada para el presupuesto 2014, entraría en el programa de obra 2014 y esto se les ha estado informando puntualmente en una serie e infinidad de reuniones en las cuales hemos asistido a la Secretaría de Educación y la Secretaría General de Gobierno que en ningún momento hemos dejado de atender precisamente los planteamientos. Entonces, cuestión pues ya del año entrante, ver la erradicación de recursos para comenzar en función de la programación de los tiempos que le llevaría a Enifed, pues la construcción a la solicitud de obra que ellos han hecho. ¿Se pudiera fijar alguna responsabilidad por el desvío de estos materiales? Pues aquí nosotros pediríamos el apoyo, la responsabilidad y poder en un momento de determinar que efectivamente el mobiliario que se ha entregado está efectivamente en el sitio al cual debió de haberse destinado y ver que efectivamente los desvíos por X circunstancia fue una mala información. De ser así, pues nosotros, lógico, seguiríamos apoyando a la escuela secundaria, sabemos que si hay la necesidad estamos para apoyar, pero lógico es dentro de la medida de la posibilidad y sobre todo de la legalidad. ¿Si es una secundaria entonces que tiene la clave de la propia autoridad? Hay dos, de esa organización hay dos planteles educativos que cuentan con la clave. En ese sentido, si procede, lógico es que el apoyo inmediatamente se canaliza, pero lógico es que el apoyo deberá de aplicarse precisamente en los establecimientos educativos regulares. ¿Este día viernes no hay clases en el sector... Efectivamente, como se ha insistido mucho a los señores directivos de planteles, a los señores padres de familia, en el calendario escolar que publicó la Secretaría de Educación Pública con toda la anticipación, los viernes último de cada mes, sesionan los consejos técnicos escolares, colegiados de directivos, maestros, supervisores, jefes de sector, padres de familia, para la resolución de las problemáticas que se presentan al interior de cada plantel, que pudieran ser de tipo académico, de tipo programativo, de tipo administrativo, situaciones en particular a lo mejor de unos alumnos, y que finalmente es el colegiado los que deciden y resuelvan el interior de su propio plantel. Hemos estado teniendo la presentación de informes, de avances y resultados al respecto, y creemos que en un momento dado la política educativa nacional es buena, esperemos seguir constatando estas situaciones a lo largo del presente. Vamos con más información ahora con el rector de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, Oscar Erasmo Navarro García, que nos comenta sobre la petición de aumento de salario que están haciendo los docentes de la universidad, por lo cual dice que ya del día 15 de diciembre se empezará a recibir lo que son las peticiones, y para el 15 de febrero tienen ya lo que es el término de la negociación, estos pues darán a conocer a quién y cuánto se les aumentará. Por otra parte pues también comenta que ya se trabajó todo el año para poder cubrir el aguinaldo antes del 15 de diciembre, el cual pues dice que ya se tiene el recurso de 200 millones de pesos para cubrirlo. También por otra parte pues nos comenta sobre el déficit que aún se tiene para cubrir las plazas que ya se han ido desocupando y se está trabajando por ello. Entonces tenemos un procedimiento, ellos tienen hasta el día 15 de diciembre para meter su emplazamiento y la revisión del contrato, que las pláticas se van a dar en ese proceso, hasta el día 15 de febrero es el límite máximo para tener la negociación. Estamos en una muy buena comunicación con todos ellos, ahorita estamos muy enfocados al cumplimiento de las obligaciones de este año, las obligaciones de fin de año para cubrir el aguinaldo, que es la parte más importante y estamos en este trabajo para hacerlo en tiempo y en forma. ¿El fantasma de la huelga donde pudiera rondar en estos momentos a la universidad al cierre y en este año 2013? No, no creo, hay todas las condiciones favorables para seguir trabajando. Hoy lo vieron ustedes, tenemos casi más del 90% de los jóvenes galardonados son parte importante de la comunidad universitaria, se está trabajando mucho en la investigación, se está trabajando en la docencia, se está trabajando mucho en la cultura, en el deporte, tenemos, ahorita se está teniendo un cierre final de la Copa Telmex con las Diabritas, los Diablos, también los del equipo varonil tuvieron bastantes, un buen lugar nacional y se está trabajando en todas las áreas, no hay esas condiciones afortunadamente, hay un buen trabajo y buena armonía. ¿La capacidad de la universidad para hacerle frente a las prestaciones de ley? Ya estamos trabajando con ello, lo hemos comentado, hemos hecho todo el año una disciplina presupuestal importante para que tengamos el flujo de recursos suficiente tenemos que erogar casi 200 millones de pesos ahora en este fin de año y estamos preparados para ello. En el tema de las jubilaciones, ¿cómo avanzan las negociaciones? También este es un tema importante, tenemos un número ya importante de maestros que tienen ya, sobre todo el número de años para poderse jubilar, estamos trabajando para que muchos de ellos todavía están en una etapa muy productiva, que nos están ayudando bastante, que nos sigan apoyando para que sigamos manteniendo nuestros niveles académicos importantes de la universidad. Sí, tenemos, bueno, ahorita tenemos, es parte de nuestro déficit donde tenemos un proceso importante de ir reponiendo algunos tiempos completos que se han jubilado, otros que desafortunadamente han fallecido y que en ese trabajo estaremos, hemos proyectado en nuestro plan de desarrollo institucional que al 2015 estaremos en equilibrio en ese sentido. Vamos con más información, ahora la última nota del día con el presidente del Tribunal de Justicia Penal, Apolonio Betancourt, quien comenta sobre el convenio que se hizo en el Ceferezo, este pues atenderá todos los casos de fuero común, así como se atenderán todos los casos nuevos que se presenten aquí en la entidad, sobre todo pues ya que el Cerezo de aquí de Durango pues ya está ocupado a su totalidad. Por otra parte, pues también comenta que el Ceferezo pues ya está en el área administrativa ocupado a su totalidad, solamente falta contratar el personal de seguridad y por motivos de confidenciabilidad aún no se da a conocer pues cuál será, cuándo será el inicio de este. Por otra parte, pues también nos da a conocer que el 14 de diciembre iniciará lo que es los juicios orales aquí en la entidad de Durango para el beneficio de todos. Tenemos un proceso también de convenio para que el Ceferezo atienda los casos de internos del fuero común, así que estamos en la espera. Sin embargo, nosotros ya establecimos la fecha de 14 de diciembre para que inicie el nuevo sistema, porque las condiciones que tiene el Estado para que así sea, ya están dadas, ya podemos operar en las salas de juicios orales que tenemos en el edificio de Durango, por una parte, y por la otra parte ya son circunstancias, condiciones de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad. ¿La construcción del Ceferezo haría posible la depuración en este caso del CEDES o que ahorita se encuentra sobrepoblado? La situación primero, la primera parte del convenio es que se atienda a los nuevos asuntos que lleguen con el nuevo sistema de justicia penal, y con eso estaríamos prácticamente quitándole ya todos los asuntos de aquí para adelante serían nuevos y serían atendidos precisamente en el Ceferezo de Gómez Palacio. ¿Y para cuándo se tiene pensado que, bueno, que abra el Ceferezo? Son datos que el gobierno federal no proporciona a cualquiera, nosotros nos dicen el mes de noviembre y no nos pueden dar más datos por su propio sistema de seguridad. Lo que sabíamos es que es cuestión de personal de seguridad lo que les faltaba que pueda operar. Hicimos el mes pasado una visita, tiene suficiente personal administrativo, tiene buenas condiciones de seguridad extraordinarias, es uno de los mejores cerezos que se haya visto por 4.500 millones de inversión, 117 hectáreas de construcción, es un Ceferezo moderno, con la mejor tecnología que se puede imaginar, arquitectura, sistemas de vigilancia y sistemas tecnológicos, lo mejor que se haya visto se está en el Ceferezo de Gómez Palacio, pero para poder acceder necesitamos que funcione y que opere este convenio que ha estado en proceso durante mucho tiempo. Es interés del gobierno federal, es interés del gobierno estatal, que opere el nuevo sistema de justicia penal. ¿Y qué capacidad va a tener el Ceferezo? Son datos que nosotros no queremos proporcionar porque le corresponde a la autoridad federal, la sabemos, lo tenemos, hicimos un recorrido por todo el Ceferezo. La verdad es que es maravilloso todo el sistema tecnológico, arquitectónico, administrativo y de todo el equipamiento que tiene. Sin embargo, hay datos que deben de proporcionarlo ellos, aunque... Esta fue toda la información por el día de hoy. Mi nombre es Joana González. Antes de retirarme, recordarles dónde pueden checar la información en la página oficial www.ahoratelevisión.com Por Facebook nos pueden encontrar como Ahora TV y Ahora Televisión y por Twitter, arroba TV. Nos vemos en el próximo programa de Ciudad 2.0. Una producción realizada por Ahora Televisión